Hola amigos, buenos días. Les quiero contar que hoy me van a acompañar en todo un día de cobertura y que es tardísimo, que ya me tengo que ir a la escuela y que hoy es el último día de clases. Puta madre. Hoy es el último día de clases y les quiero documentar como todo lo que hago en el día. Ustedes saben que me jodieron en el canal y si no lo sabías pues perdí todos mis seguidores, perdí todos los videos. Así que voy a empezar de nuevo este proyecto que es Jimenota. Voy a grabarles desde que me levanto, que es ahorita y voy a la escuela, que son las 7.28 y yo entro 7.30 a la escuela. Muy bien. Y de ahí me van a acompañar al partido de hoy que es Puebla contra León, que pues está muy padre, es un partido importante. Y bueno, van a ir viendo lo que hago alrededor del día. Va a haber algunas cosas que no las voy a poder grabar por la escuela, incluso por el trabajo, porque también pues hoy voy a trabajar, ¿no? Esto no es mi trabajo. Ah, por cierto, tengo un nuevo look así que voy a ver cómo lo toman mis compañeros y las personas porque aún no me han visto. Entonces, no me ha visto nada, es mi mamá, ¿verdad? Mi mamá quiere salir en el video. Acabamos de salir de un examen de super perro de biología. Bueno, no es más gente, está horrible, pero no es más. Fue de exasada. Estoy comiendo, ¿me permites? Estoy teniendo una pregunta. Estoy comiendo, ¿me permites? Ya casi saliendo de vacaciones. Y si ahí las... Ya no estamos haciendo nada. Yo sí quisiera morir. Deja de morir. Amigos, ya estoy en mi casa, por fin. Me vengo a cambiar porque en cobertura no podemos ir con la playera del Puebla. Porque se supone que tenemos que ser imparciales. Es como una regla en los medios de comunicación. Y de aquí comemos y me voy a Sobremesa Deportiva, que es el programa de radio. Y también me van a acompañar, así que vamos. Amigos, son 4.40. El programa de Sobremesa Deportiva, para los que no lo sepan, es un programa de radio en el que estoy. No tiene mucho que traer. Y tengo que comer rapidísimo. Tengo 10 minutos para comer, está aquí a la vuelta. Entonces tengo que apurar. Y pues de ahí, ya les seguiré mostrando mi vida. Ahorita que llegue, pues les presento a mis compañeros, a ver si quieren que los dolaven. Y ya. Messi, Suárez, El Stergen, incluso se habla. Y ahora ya pensando en la vuelta contra el Manchester United. Claro que sí, aparte el Barça agendó sus partidos una gran cantidad en este mes. Entonces tiene que cuidar mucho la posición. No creo que le alcance para tener puestos europeos. Pero United igual tiene que tomar en cuenta que... Amigos, ya salimos de radio y mi hermano viene dormido. Ya falta una hora para que nos tengamos que ir al estadio porque... Se van a dar cuenta, ahí está mi hermano dormido. Se van a dar cuenta de que hay muchísimo tráfico para llegar al Cuauhtémoc. De verdad es una tortura, siempre hay mucho tráfico. Y pues vamos a cubrir el Partido de León. Al día de hoy estamos en este momento en frente de una farmacia Guadalajara. Del ahorro. Del ahorro, perdón, porque van a inyectar a mi papá. Entonces ha sido un día muy ocupado y he llegado justo a tiempo. O sea, a todas mis actividades he llegado justo a tiempo. Al ras. Pero vamos bien, en corto. Quiero que se den cuenta que estamos a unos minutos del Cuauhtémoc. Pero que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo tráfico. Entonces, ay, y miren la hora. O sea, el partido empieza en 10 minutos. Y yo tengo que llegar, aquí está mi acreditación. Todavía tienes que pasar a dejar la acreditación. Y de ahí ya entras al estadio. Y a las 9 puntos se van. Entonces, ay. Ya estamos llegando al Cuauhtémoc. Y aquí empieza la bronca, amigos. Yo tengo una acreditación de mi medio. Pero empieza la bronca porque hay policías. Y luego no te dejan pasar. Y piensan que eres de, así, aficionada. Y pues no aceptan que eres de prensa. Entonces, vamos a ver si me dejan pasar. No debería estar grabando este video. Ya llegamos. Y tengo que grabar la previa. Faltan 8 minutos. Hola, ¿qué tal, amigos del Podium Deporte? Yo soy Menota y en este momento me encuentro en el estadio Cuauhtémoc. No me dejan entrar por ese acceso, dios. No me dejan entrar por ese acceso, dios. ¡Qué horror! Y la gente ya está corriendo. El partido ya está a punto de comenzar. No es posible que no te dejen. No sé. Súper mala organización porque además le tengo que dar la vuelta. Y pues... Ni modo, me voy a tener que poner a correr. Ni modo, me voy a tener que poner a correr. Ni modo, me voy a tener que poner a correr. Ni modo, me voy a tener que poner a correr. Ni modo, me voy a tener que poner a correr. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Amigos, sí logré ir a cobertura y ya casi acaba el partido del Puebla contra León. Ya daron 3 por 0. Perdón si no les pude grabar tanto. Para ellos que yo estaba trabajando y tenía que hacer el mundo tan bruto. Y pues, como vemos, la afición jugana está desesperada. Muchas ya se están yendo. Y pues, a ver, ya. Suelta un minuto para que acabe este encuentro. Son los pocos que vienen, pero vienen. Se van, regresan contentos a casa. Y nada, simplemente felicitarnos a todos. Y sigue teniendo los pies alantera. Amigos, son 11.48 y seguimos en zona mixta. Es muy tarde. Y aún no salen varios jugadores. Así que hay que seguir esperando. No, pues, cuéntales por qué estamos saliendo tan tarde. ¿Cara es? Justamente ahorita son las 12 con 12 minutos. No pueden. Ay, se ve muy brillante. Son 12 con 12. Vamos saliendo del partido de la jornada 14. Es que estos partidos a las 9 de la noche son la muerte. Sobre todo cuando los jugadores tardan en salir. Así es, nos tardamos muchísimo. Y ya como ven, pues ya casi no hay gente. O sea, y todavía hay movimiento. O sea, están vendiéndose en días de a 10 pesitos. Los tamales. O sea, si se quieren quedar después de que termine el partido, conviene la barata. Super recomendable. Y bueno, nada más es para que vean cómo es un día de cobertura. Que a esta hora salimos. Miren, tenemos que poner el flash para poder grabar si quieren este video. Porque no hay luz, pero explícalos por qué no hay luz. Ah, bueno, nos acabamos de encontrar al señor del Puebla como técnico. Y nos explicó que hay 7 plantas solares. Que no hay luz como tal en esta zona. Y que están trabajando con plantas. Por eso apagan la luz cuando se acaba el partido. Así es, entonces no crean que los quieren apagar. No crean que los quieren correr del Puebla. Nosotros lo pensábamos. Sí. Y mucho. De hecho aquí ya vamos a que nos vayamos. Y bueno, nada más sin. Este es el día de cobertura. Bye. Bye. Amigos, son las 12.52. Ya dejamos a Monse en su casa. Y ya estamos en mi casa. Ya lo único que falta es subir de material. Son las fotos de color para los medios en donde... Tienen una idea de cómo es esto. De cómo son los partidos. De que no es fácil. De lo mucho que tarda y lo tedioso que es a veces. Y que de verdad es mucho esfuerzo. No solo, como me dicen algunos. No, es que tú nada más vas a grabar. Y ya. O sea, no amigos. Tiene mucho más fondo. Bueno amigos, ya subí todo el material. Es una y media de la madrugada. Ya es muy tarde. Ya estoy muy cansada. Y así es más o menos un día conmigo en cobertura. Un día que tengo trabajo. Que tengo sobremesa deportiva. Programa de radio, escuela. Y todavía falta más. Entonces espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a todas mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí. Espero que sigan a Podium Deportes, a sobremesa deportiva. Y a Jimenota. Obviamente que son mis nuevos medios de comunicación. Y pues nada. Muchas gracias por seguirme. Hasta aquí mi reporte. Bye bye.